Aquí estamos en Puerto Escondido, Oaxaca, antes de una tormenta. Así es, se dice que se avecina la primera tormenta o el primer huracán de este 2021. Y aquí estamos viendo cómo luce este mar, la bahía principal de Puerto Escondido, Oaxaca. Así es, de acuerdo al pronóstico nos dicen que es muy probable que se esté formando un ciclón o huracán en la costa del Pacífico que viene de la zona del sur. Así es, entre los límites de México y Guatemala. Y aquí les estamos mostrando en estos momentos cómo se ven las playas de Oaxaca, aquí directamente en Puerto Escondido. Esperemos que les haya gustado este video y nos vemos en uno próximo.